Hola, mi nombre es Cristian Montenegro y, si bien soy ilustrador, lo mío es resolver problemas habitualmente llamados encargos. Puede ser una imagen para un aviso, para un libro o para un juego, pero también pueden ser las baldosas de un piso, la estampa de un vaso o una prenda de ropa. Soy el autor de libros como Peléonas, Mentirosas y Araganas, The Creation y 200 años de Monstruos y Maravillas Argentinas, entre otras publicaciones. Ilustrar no es solo dibujar, es elaborar una relación particular entre el texto y la imagen. Claro que como artistas tenemos que ofrecer un estilo y destacarnos de otros ilustradores con nuestra propia identidad. La palabra no es lo mismo que la imagen. Las herramientas de un ilustrador son más que papel y lápiz. Su forma particular de concebir el mundo imprime la diferencia. A veces, definir un boceto puede ser la etapa más ardua y llegar a desbordarnos. Hay conceptos muy difíciles de transcribir a imágenes, ya sea por su complejidad o porque son muy abstractos. Resolverlos es nuestro desafío. En este curso de Domestika te enseñaré a ejercer una lectura profunda y consciente para plasmarla en una ilustración. Aprenderás a analizar e interpretar un texto poniendo el foco en su relación con la imagen. Nuestro proyecto será plantear un concepto para elaborar una serie de bocetos que logren ilustrar tres instancias del texto. Elegiremos uno de ellos y haremos una ilustración terminada. Si bien trabajaremos sobre un texto literario, las herramientas que pondremos en práctica servirán para cualquier encargo de ilustración. Primero, haremos un ejercicio en el que leeremos un texto, lo analizaremos y elaboraremos un concepto gráfico. Haremos luego tres bocetos que ilustren tres instancias distintas de ese texto. Elegiremos uno de esos bocetos para realizar una ilustración final. Y haré tres resoluciones finales distintas para hablar de la importancia y la elección de la técnica. Al finalizar este curso, estarás listo para analizar un texto en profundidad y crear una ilustración a partir de él. Yo voy a usar lápices, papeles, gomas, marcadores y una mesa de luz para calcar. Pero podés utilizar cualquier elemento que uses para dibujar habitualmente. No es necesario que tengas conocimientos previos, pero te ayudará a tener cierta destreza ya incorporada. Este no es un curso de dibujo ni de técnica. Si bien voy a mostrar mi proceso de trabajo, es un espacio de reflexión sobre el oficio de la ilustración y sobre cómo elaboramos un discurso gráfico. Este curso va dirigido a todo aquel que esté interesado en reflexionar y enriquecer su forma de pensar el oficio de la ilustración. Vamos, deja volar tu poder creativo para encontrar una imagen allí donde exista una palabra. Haccordo. Udkom. Buy. Why. Who Give. Because oder Una 隨ate. dez det prevention yine només 裡面. Gracias.